¿Cómo están mis hermosas? Bienvenidas a un video nuevo, el día de hoy les traigo un producto de lanzamiento y ese es el corrector de level como ya podrán ver en el título del video y bueno, ya ustedes irán viendo a lo largo del video que fue lo que me sucedió pero bueno, de entrada quiero enseñarles el empaque y este es un corrector que contiene 5 gramos este es el Duo Correct, corrector efecto tratante de ojos y rostro tiene un protector solar del 15, quiere decir contratante para el rostro y para ojos que no solamente es un corrector que nos ayuda a cubrir sino que con el uso continuo, constante nos ayuda a tratar nuestro tema de ojeras o también en el tema del corrector de lado para el rostro para las imperfecciones, entonces de entrada eso fue lo que más me llamó la atención que no solamente es un producto cosmético que nos ayuda a cubrir sino que nos ayuda también a tratar esa área que creo que es de las cosas más importantes así que si quieren saber qué me pareció este producto y bueno, hablarles un poquito más sobre él quédense viendo este video pero lo que me sucedió mis hermosas es que pedí el tono incorrecto pedí el tono 200C que es de los tonos medio claro pero siento que está demasiado demasiado oscuro lo estuve usando desde el día jueves y viernes lo estuve usando durante el día de las cosas que este corrector nos promete, lo tengo por aquí para que no se me pase supuestamente dice que esto tiene cobertura y que tiene ácido hialurónico y que esto supuestamente con el uso continuo te va a ayudar con el tema de imperfecciones y también a disminuir las ojeras cosa que que pues bueno ustedes ya saben que aquí lo que menos sobra son ojeras aquí hay hasta para regalar ojeras así que si ustedes quieren saben que me ayuda un montón el aro de luz pero en realidad si mi problema siempre han sido tema de ojeras y no solo eso sino que son súper resecas entonces no todos los correctores me funcionan porque siento que se me mira demasiado o sea cuando utilizo correctores con mucha cobertura y que son como para pieles grasas este se me ve demasiado feo el corrector súper con bastante como creo que la palabra como craquelado como reseco que se te mete en las líneas de expresión entonces se me vira feísimo entonces me llamó la atención el corrector o sea no les miento la verdad que si estoy algo triste porque si tenía muchas esperanzas que ayuda para corregir o sea no es que solo es un producto de maquillaje sino que te ayuda a largo plazo a disminuir las ojeras eso es por ejemplo de las cosas que promete y entonces eso me llamó la atención yo dije va a ser hidratante va a estar buenísimo y pero me confundí la verdad con el tono porque normalmente yo siempre en correctores o y medio pero este color medio viene demasiado oscuro trae una parte que supuestamente para corregir por ejemplo imperfecciones que tengamos en la piel es en realidad casi no me gustó siento que fuera como que si usaras cualquier base de maquillaje siento que hubieran estado genial solamente se enfocaran en un solo producto aunque pusieran más porque si noto la diferencia de ambos productos o sea siento que como que el corrector que es para el rostro que aparte el aplicador casi no me gusta se los voy a enseñar es demasiado como aguadito no es firme entonces este sería el tono del lado del corrector que es para imperfecciones del rostro ok lo vamos a usar por aquí tengo alguna no me ha aplicado nada solamente hidrate bueno lave mi rostro e hidrate también las ojeras tengo por aquí una espinilla que si utilicé fue pre base aquí también tengo otras pero como el tono no es el adecuado pues por eso se me mira extraño voy a usarlo de un solo para cubrir un poco algunas áreas que necesito del bigote zonas oscuras y también me pedí la esponjita de éxica ya se les enseño la estuve probando también me la pedí aproveche y ahí pueden ver que ya no tengo usado así que déjenme mojarlo un poquito para que vean qué tanto crece y listo por aquí está ahí pueden ver que si crece y la verdad que si me ha gustado esta esponjita últimamente yo ya no estaba como que muy con las esponjas me gustan más para dar como la finalización digamos de la base de maquillaje y quitar un poco digamos de exceso si acaso se llega a ver demasiado pesada la base para ese fin me gusta pero bueno la vamos a utilizar ahorita para difuminar las áreas digamos del rostro me voy a acercar un poquito porque sé que pues no se mira mucho les voy a bajar un poquito la luz para que vean lo del lo del tono o sea en cobertura es el corrector del lado que es para el rostro siento que que es como cualquier base es súper súper ligera y es el aplicador tiene como un huellito en la parte como que fuera de labial algo así este sí me gusta este aplicador porque es más firme se los voy a enseñar como les dije este es el tono 200c del corrector pero está muy oscuro o sea no te ayuda para nada para iluminar y para corregir en vez de corregir pues la verdad es que la agujera se me mira más más entonces lo que hago es utilizar un corrector más clarito pero pues bueno ahorita por propósitos de que ustedes vean en si el corrector no lo voy a utilizar tan rápido ok lo que me gusta es que digamos omitiendo el la parte digamos del tono si me gusta que se siente bastante hidratante la brocha que normalmente yo utilizo para mis correctores entonces se mira bastante naranja déjenme ver si se logra apreciar ven o sea el color es como muy naranja en mi caso entonces ok entonces yo utilizo esta brocha para corregir para usar yo utilizo esta brocha porque me encanta que no quita cobertura del corrector aprovechas al máximo y difumina bastante bien entonces esta la voy a utilizar para que ustedes vean el tema de la cobertura si utilizamos la esponja ustedes saben que las esponjas normalmente siempre retiran producto con la brocha aprovecho más la cobertura y lo que sí me gusta es la textura si me eso sí me gustó bastante porque siento que sí es bastante hidratante y eso me encanta entonces para mis ojeras siento que sí les va a ayudar y va a durar más tiempo también yo estoy bajando la luz un poquito para que vean la diferencia donde no hay corrector y donde sí hay ven que todavía como que hace falta corregir y si se nota o sea no es una cobertura completa por ejemplo como este corrector de cover girl este corrector es buenísimo pero muy reseco para mis ojeras entonces lo que yo estoy haciendo es utilizando un poquitito de esto pero bien poquito para que el tono ya no me quede tan naranja voy a ver si les dejo una fotografía porque aquí siento que no se está notando el tono se mira como que estoy loca yo fuera del tono que la verdad sí definitivamente tendría que haberme pedido el tono claro si es un corrector más que nada para el día a día no es un corrector que tú vas a utilizar si tienes este problema de ojeras que vas a utilizar solito solo para un maquillaje donde necesitas más cobertura entonces este corrector más siento que es para el día a día porque es bastante hidratante eso sí me gusta me gusta mucho la consistencia y que eso vamos a hacer en este lado ya voy a utilizar los correctores como yo los he estado usando para que ustedes vean pues la diferencia entre un corrector que sí tiene cobertura y otro que pues es bastante ligerito porque pueden ver es más clarito y la cobertura iguales es buenísimo ven que automáticamente se mira la diferencia este corrector es buena en cobertura pero demasiado reseco entonces creo que me va a caer perfecto para utilizarlo así como les digo primero el de level porque es más hidratante para tratar esa zona y encima ya bien poquito del otro otra de las cosas que sí noto es que el corrector tiende a oxidar y siento que eso es lo que ha sucedido en realidad en cuanto lo aplicamos es como que si de verdad me quedaba el color pero les voy a mostrar si siento que ha oxidado un poco este es el de aquí ven está más clarito o sea aquí ya se oxidó y recién aplicado siento que si me hubiera quedado bien pero como oxida por eso es que yo lo veo bien oscuro luego este otro lado del corrector siento que es normalito no es como que la gran diferencia siento como que fuera una base pero es lo que les digo que si oxida como medio tono el corrector ya cuando lo aplicas y lo trabajas empieza a oxidarse así que tómenlo en cuenta para a la hora que pidan el tono vienen en seis colores vienen tonalidades para pieles más frías o pieles más cálidas yo pedí este que es para una piel más cálida pero si hubiera pedido el tono claro en cuanto al tema de la duración le puedo decir que me duró bastante bien hasta o sea desde la mañana más o menos 8 que me lo apliqué hasta el mediodía luego para allá pero por lo mismo como su cobertura no es completa en realidad desde la aplicación tú no notas una alta cobertura y todo entonces pues obviamente el desgaste va a ser mucho mayor ya al contar las horas me gustó mucho la fórmula pero no sería un corrector creería yo que volvería a comprar porque si está más o menos creo que 15 dólares creo que más de 15 dólares es el precio en catálogo y la verdad siento que hay mejores correctores en el mercado con que nos prometen lo mismo esto solamente contiene 5 gramos y lo malo digamos es que si hay una diferencia en cuanto a cobertura y consistencia del corrector de rostro y del corrector de ojera si fuera exactamente lo mismo pues no hubiera problema simplemente yo cambio el aplicador cuando se me termine un lado del corrector pero en este caso pues no porque es como si fuera una base cualquiera de maquillaje muy ligerita el corrector del lado que es del rostro si es un corrector bastante hidratante así que si pues lo buscas más que nada por eso está perfecto pero no es un corrector que te va a dar una cobertura alta o sea si tienes el mismo tema del problema de ojeras que yo no te va a gustar mucho así que si te recomiendo que optes quizás por otros correctores que tengan más cobertura pero igual si ya lo compraste ya lo tienes pues combínalo como lo estoy usando yo que lo aplico primero porque es el hidratante y luego ya me doy una cobertura mayor con este que es de cover pair espero que les haya ayudado un poco este video para salir de dudas porque sé que es un producto de lanzamiento me emociona poder traerles este tipo de videos ya saben que son los que más me gustan de mi canal no sé son los que más disfruto y siento que también ustedes sienten como que más me gustan pero bueno no se olviden obviamente de suscribirse a este canal y de dejarme en sus comentarios qué les pareció a ustedes este corrector si ya lo probaron y si a ustedes también les pasó lo mismo del tono besitos para todas y nos vemos en el próximo video